El Mingo Creepy Oye que lo que flow Ahora tengo una mujer Que me da su vida entera Romo, bucas, cigarrillas y dinero cuando yo quiera Dinero cuando yo quiera Oye Ella tiene su marido Y el marido es mi amigo Pero él no se ha dado cuenta que ella lo engaña conmigo Que ella lo engaña conmigo Cuando él se va para el trabajo Uy Ay es que yo me aprovecho Que yo me la cuento en su cama Y hasta su ropa me he puesto Hasta su ropa yo me he puesto Pero hay vainas en la vida Oye Que yo no puedo entender Como que un hombre mantiene al marido de su mujer 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 Y él no lo sabe Fio Rodríguez Roja Y Anthony Recio Yo soy 90 Pero tú estás pegado Sí Creepy Pegado de un hombre Ja, ja, ja ¡Wow! ¡Bambada! ¡Vete malo Creepy! Tú eres marido de mi mujer Tú crees que yo no lo sé Es porque tú estás cogiendo Aquello que yo boté Aquello que yo boté Y la ropa que te pone Oye ahora Tú no me lo vas a creer Yo la compro con los cuartos Que le quito a tu mujer Recuerda que la preñé Y que tú duermes en mi cama Entonces estamos empatados Yo también duermo en la tuya Y con tu mujer al lado Y el carajito al lado Y cuando ella hace la cena Conmigo no coge corte A mí me da la pechuga Y a él patica y cocote Y a él patica y cocote ¡Vamos! Pero hay cosas en la vida Que yo no puedo entender Cómo es que un hombre mantiene Al marido de su mujer A Yolanda Al marido de su mujer Pero hay cosas en la vida ¿Qué será? Que yo sí puedo entender Yaudi vive con la mía Y yo vivo con la de Y a tu hermana la preñé Habladorazo A ver si es bueno ¡Jijij! ¡Almigo Creepy! ¡Agárreme eso, Yaudi! ¡Vámonos pa'l cimao! ¿Y la capital? ¿Pu' cuándo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, pues se acabó! ¡Vámonos! ¡Rá!